... Nos encontramos en Santa Teresita, nos encontramos en el barrio Parque Golf de Santa Teresita, que está rodeado por distintos establecimientos educativos y en lo que es el centro comunitario y punto de encuentro joven también en esta plaza. ¿Qué estamos haciendo? Está toda la municipalidad representando las distintas áreas y abiertos a atender las necesidades de los vecinos, de los distintos vecinos que vengan a consultar, que vengan a disipar dudas y tener de esta manera una cercanía que evita la necesidad del vecino tener que ir a la municipalidad. Este programa que comenzó el año pasado, que ha sido potenciado por nuestro intendente para este año y que está bajo la conducción de Sandra Santiago desde el gobierno, nos posibilita que todas las áreas municipales tengan una representación aquí y que cualquier vecino o vecina que necesite hacer una consulta o iniciar algún tipo de trámite, lo pueda hacer con la cercanía de saber que está en su propio barrio. Así que en cualquier momento que tiene libre del día, se acerca y aquí estamos. Estamos planteando por lo menos dos visitas por barrio a lo largo del año, porque bueno, esto tiene una continuidad. Y bueno, se inician trámites de escritura, se inician trámites de asesoramiento, trámites de salud, de desarrollo social, asesoramiento en producción, bueno, en todas las áreas que no son pocas que tiene la propia municipalidad. Después también esto nos permite a los funcionarios, de alguna manera, estar en un contacto con el vecino, dando la cara, escuchando reclamos y también pudiendo darle respuesta y asesoramiento. De esto se trata. Esto es el objetivo fundamental de este programa y lo vamos a seguir haciendo. Así que bueno, queremos que a través de este medio y de otros, los vecinos también se enteren y aprovechen esta situación, porque bueno, no siempre se da, o sea, no todas las municipalidades tienen este criterio de estar cerca del vecino y de evacuar desde su propio barrio la necesidad que se plantee. Así que bueno, sabemos que es un año complejo, pero bueno, nosotros estamos tratando de ponernos al lado del vecino y de escucharlo fundamentalmente y estar a la altura de las circunstancias resolviendo los problemas o las preocupaciones que tengo.